...es el equipo y esta es la mejor afición de la nación. ...es el equipo y esta es la mejor afición de la nación. ...es el equipo y esta es la mejor afición de la nación. ...es el equipo y esta es la mejor afición de la nación. ...es el equipo y esta es la mejor afición de la nación. ...es el equipo y esta es la mejor afición de la nación. ...es el equipo y esta es la mejor afición de la nación. ...es el equipo y esta es la mejor afición de la nación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.